Y había que hacer la revolución no cruenta, no enfrentando al hermano contra el hermano, no disparando, no ensangrentando Bolivia. Ahí nació Carcas. Dijimos, la música es la única algún espíritu así de la música que penetra a los corazones de todas las personas y nadie puede cerrar sus puertas a la música. Todos. Y puede ser la puerta más linda para poder cambiar una tierra, que es Bolivia. Y lo que hicimos desde que nos fundamos fue eso. Muchos solo nos conocen por las canciones. Muchos solo han visto nuestros éxitos. Pero el éxito más grande es haber cambiado Bolivia. ¿Se acuerdan que nuestro primer tema fue Bolivia? Claro. Donde dice, en la falda de tus cerros haré mi hogar, donde los niños felices irán a jugar. Quiere decir que había que preparar, que había que sacrificarse para preparar para los que vengan después. Y que no olviden sus montañas. Por eso dice, en las faldas de tus cerros haré mi hogar. Bueno, y es que Gonzalo lo dijo en varias oportunidades, que Bolivia debía ser el líder artístico de la región. Y los Carcas sí que lo lograron. Y no solo de la región, porque traspasaron la región. Pero déjenme primero hablar de Perú, porque acaban de darles un premio enorme. Los han declarado ciudadanos andinos. Así es, así es. Nos quieren tanto en el Perú que nosotros también los amamos. Al final somos hermanos. Y somos hermanos muy queridos. Los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos. Y sufrimos por el... Antes de ayer estaba sufriendo por las elecciones de Venezuela. Estaba nervioso, si se quiere decir. También los hermanos chilenos, los argentinos, los brasileros, paraguayos. ¿Nervioso porque estaba a favor de alguno de los candidatos, Gonzalo? Sí. Yo pienso que... Yo les quiero decir, después de Chávez cualquiera que ingrese, va a tener que regresar, va a haber una regresión. Se van a volver las mismas clases sociales al gobierno, va a haber el mismo saqueo, la misma corrupción, y va a continuar. Y el pueblo, pueblo, ese pueblo sufrido va a ser el que más va a tener que sufrir. Sin embargo, Chávez es lo mejor que tiene su sensibilidad hacia los pobres. Y eso no puede perderse porque después de tantos años que alguna vez les toca. Lo mismo pasa en Bolivia. Lo mismo pienso con Evo. Después de Evo va a ser muy difícil. El otro va a ser, va a dejar una silla muy grande que le va a quedar muy, muy, muy grande al que venga, si es que no viene Evo. Bueno, a Gonzalo lo tentó la política. Sí. Fue candidato, ¿no? Claro que sí. Fui candidato invitado por el MNR. En el MNR. ¿Qué año fue? ¿El dos mil...? Bueno, no recuerdo. Dos mil uno, dos mil dos, por ahí. No, más, a ver, dos mil cuatro debe ser. O dos mil cuatro. A ver, debe ser dos mil cuatro, porque el dos mil cinco en mi eso, Evo. Sí, sí, tienes razón. Sí, el dos mil cuatro por ahí. Fui invitado por el MNR, que al que también he admirado, pero los admiraba Víctor Paz de Tensoro. ¿Qué es lo que me elegí hoy? Ay, qué ricas que están estas chocotejas. A ver, ¿cómo se llama el verde? Adelante, Oscarito, lo escucho. Hoy probamos unas deliciosas chocotejas, otra de las especialidades de Bubas Chocolatier. Usted escogió hoy, Casimira, una deliciosa frambuesa raspberry, con el sabor exquisito de Bubas Chocolatier, que en Cochabamba está en el Parque Lincoln, número 544. Bubas Chocolatier, hay placeres que no te puedes perder. Bueno, y Gonzalo también ha probado Bubas Chocolatier y las chocotejas. Hacemos una pausa, no se separen, volvemos enseguida. El virus del rastro está atacando y sentimos sus molestos síntomas. Malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, estornudos, lagrimeo, catarro, fiebre. Pero ahora tenemos el alivio rápido y afectivo. Mentisam Plus Antigripal, ahora en sus nuevos sabores. Naranja para el día y piña para la noche. Mentisam Plus Día, te alivia sin provocar sueño. Y Mentisam Plus Noche, te permite un descanso reparador. Y para el alivio de los molestos síntomas del resfrío de los más pequeños de la casa. Mentisam Plus Niños, que ahora viene en un lindo envase, que puede ser utilizado de alcancía o portalápices. Mentisam Plus Antigripal, lo encuentras en todas las farmacias del país. Bien, aquí con Gonzalo estamos disfrutando del vino y me decía que a él le gusta el de la cosecha 2010. ¿Qué es el que estamos tomando ahora? Es el de la cosecha 2010, el desuño de Anjuez. ¿Verdad? Es la cosecha 2010, es el mejor vino que he probado en Tarija. ¿Aprendió a catar, Gonzalo? Claro que sí. ¿Sabe catar también? Sí, desde los ciganis. En sí te aprendí a catar ciganis. No me digas. Y soy muy bueno. Soy muy bueno cuando voy a comprarme un cigánis. Por favor, qué honor para un ciganis. Para que aquí un catador, además de ser un famoso artista, le distiga que está excelente el vino. Y la verdad que está riquísimo. Sí, excelentísimo. Es uno de mis preferidos. Bueno, me alegra mucho. Hay preguntas de la gente, la gente escribe, la gente llama. ¿Qué le faltaría alcanzar a Gonzalo, dice, en su vida para poder cumplir todas sus metas? Carolina, le mando una felicitación desde Santa Cruz. Ah, Carolina Bellido, tal vez. Quizá, quizá. Una familia que admiro también en Santa Cruz. No sé qué podía pedirle a la vida, que me dé unos años para vivir en el planeta Tierra, para cumplir el sueño anhelado de estar con la naturaleza. Yo me siento a veces en una playa desierto del Beni, esas arenosas, donde no hay caminos, excepto que se van por río, pescando, haciendo corretear las tortugas, las petas, como dicen ellos. O me gustaría en el Chaco, tal vez, sin tiempo ni saber qué viene mañana, comiendo unos asados con los chaqueños, con el violín, tal vez así. Pero sí, como un hombre común de esos. Es que usted ha dicho hace poco, Gonzalo, en algunos medios de comunicación, que va a dar un paso al costado para dar pie a las nuevas generaciones. ¿Piensa hacer esto después? ¿Irse ahí al río Mamoré o no sé? Así es, pero primero, yo quiero decir... Usted todavía es un hombre muy joven para dejar así las cosas. Lo primero que no quiero dejar de ser Carca, no quiero dejar de tener influencia en los Carcas también. No sólo de direccional, sino los jalones de orejas, hacer las composiciones, estar en algunas presentaciones, pero no en todas. Yo quiero decirte, y les digo ahora que los Carcas, desde hace dos años atrás, me han dado una pequeña licencia, de las cuales un viaje de 10 o 8 horas de vuelo, no va Gonzalo Hermosa. Hoy día, quiero decirles que los Carcas están volando hacia Europa y Gonzalo está aquí en La Paz. Ellos harán las presentaciones sin mí, como han hecho hace dos años atrás. Entonces yo ya me quedo con el premio mayor, y el premio mayor para mí es quedarme en Bolivia. Vivir en Bolivia, surcar sus caminos, vivir toda esa alegría de mí. Porque ha tenido oportunidad de quedarse en otros lados. Claro. Ha viajado tanto y conozco tanto. Yo te digo, en otras palabras, he sido siempre un exilado. No político, exilado de mi país, pero de otra manera. Mira, siempre he vivido más en el extranjero, más he conocido hoteles de todo tipo de hoteles en el mundo entero, de los más grandes hasta los más pequeñitos. He volado en todos los aviones y aparatos. De los más grandes yumbos, excepto que iba a volar en el Concorde, pero se frustró mi viaje. O sea, le faltó el Concorde, nada más que ahora ya no hay, ¿no? He hecho hasta en monomotores pequeñitos he volado. Siendo, teniendo la fobia de, la acrofobia, que es difícil estar en los aires y peor, odio los aviones, pero he tenido que hacerlo. He estado en tantas partes que a veces digo, ¿y cuándo me quedo en Bolivia? ¿Cuándo veo crecer mis hijos? ¿Cuándo voy a tenerlos? ¿Cuándo los voy a recoger como un ciudadano común recogiendo a su niña del colegio, a mi última hijita, a Sacha? O estando con mi hijo Huáscar, enseñándole algo, algo nuevo para la composición o para los secretos de la composición. Mis hijos siempre se han quejado de mí, que nunca han tenido padre. Y eso tal vez es lo que más me duele. No es salir de los carcas, porque voy a tener licencias cada vez más grandes. Yo a los carcas siempre les he rogado, les he implorado, que trabajemos menos. Pero sin embargo es imposible. Imposible porque ya están haciendo agenda para el 2013, para agosto, y hay presentaciones. Es verdad, es verdad. Y ya que hablamos de los hijos, aquí tenemos a uno de sus tres hijos, está Huáscar con nosotros. Además, qué guapo que está Huáscar. Es el mayor de los tres, ¿no es cierto? O sea que le voy a pedir, por favor, que nos paremos. Él es el integrante de Chilajacum, por favor. Hola, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí con nosotros. Ahí está, estás con tu papá. Bueno, sí. Pude llegar, unas cuantas complicaciones. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, muy feliz de estar en tu programa. Bueno, tu papi nos decía hace un momento, muy acongojado, que ustedes se quejaban y decían, ay, mi papi, solo lo vemos por televisión, viaja mucho, está en consenso.